La influencer confesó que le cayó mal la noticia de que el modelo sea el primer duelista. En la última semana, se conoció que Flor Moyano denunció a su compañero, Juan Martino por un abuso que habría sufrido dentro del reality, el hotel de los famosos, estalló la polémica y la causa tomó camino judicial, algo inesperado para el canal y para las figuras.Después de lo sucedido, desde la justicia se buscan pruebas de lo que pasó dentro del programa, y algunos periodistas se encargaron de mostrar cómo era la relación de la influencer con el modelo antes de la denuncia. En el programa de este lunes 6 de febrero se vio cuando Juan se transformó en duelista, y de esta manera competirá en el laberinto para abandonar el reality. Luego de perder, la influencer se lamentó por lo sucedido ya que corría riesgo de irse uno de los participantes que más quería. La verdad que esto es como un baldazo de agua fría, confesó. En ese momento varios de sus compañeros comenzaron a rever su juego y a apoyarlo en este momento tan difícil. Estas situaciones son las que llaman la atención, teniendo en cuenta que ambos tenían una excelente relación dentro del hotel, se mostraban muy unidos, y poco tiempo después, la rubia fue fulminante y decidió denunciarlo por lo que vivió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.